Estamos aquí con la gente, dímelo rapeando, oye como que dice esto, llegó el psicópata mental, soy el alma letal, ustedes están hablando mierdito yo en este instrumental, están hablando de matar fatal, no pueden disparar, mango tu jeba aquí en el bloque y tu la llevas para el tamal, tu sabes, uno mangándola aquí mismo. Oh, bárbaro. Pero mis fans me comparan con ellos, si el mejor me escucha pues esto que se les desprende el cuello, que lo que con ellos no quieren dársela al chamaquito, a mi me da trepito y pito como 300 amiguitos, que frenan en una guagua y yo le paso un periquito y desenfundan unas almas que tu crees que son dejitos, yo no te quito, yo hago bomba de cotor y no la apoyo tanto porque si explota redes se borre el jodón, que fue, va a seguir, dale a la luz rabia esto buenísimo. Ustedes saben que uno improvisa y de todo, pero que uno también tiene lo de uno por dentro, eso es la vuelta, oye para que esté claro, esto es solamente una prueba, vamos a ver cuál es guapo y se queda, con sus rimas, falte calcio y con ameba, los versos que usted compone, yo lo improvisaba de chiste, le cuela, sin necesidad de pita, con mi coro y acapella, tengo que darle una pela y enseñarlo a respetar. Ellos nunca van a aprender a montar un round, tro de cotorra cuadrada y al final del verso no se entiende na' y aún así me han querido discriminar, pero mente a na' que yo compongo y ni siquiera uso macota, pero vaina bacana y que te dan nota, no como mucho por ahí, que te llenan un libro, siete macotas y al final del verso montan una plota, el de culo se nota, es que no tienen mentalidad pa' llegarme y creen que me achochan con discriminarme, soy la peste en el camino, pero mal enterrana, más que odiame, soy la peste delante de tu estoñame, se me cruzan los cables, pero eso no le paro a... Ustedes no van a llegar a ningún lado, nos gusta oír esa palabra, no van pa' ningún lado, nos gusta oír, no se van a pegar, porque al final el que sabe, Dios es lo que no da fuerza, oíste, mamá huevo. Esa es la huelda, esa es la huelda, por ahí el par de van en nosotros, Ramos Roma, tú sabes que pa' mí fue un placer hacer ahí bala, Rimi, con estos caballeros que están aquí, toditos tenemos esos versos ready, ¿no verdad? Esos versos los vamos a tirar ahora. Pero hay una vaina que se llama Ibalado, que ya salió, dice así, en mi bloque llueve en bala y suenan los caquillos, desde niño se sabía que lo tuyo era un suicidio, tu madre no te quiso en la barriga, era un martirio, tu padre por tu culpa cometió feminicidio, en mi bloque llueve en bala, cementerio, sacate y clipala, no es tener valores, tener tiempo pusala, un chaleco antibala, aquí no sirve de nada, cuando te suelte el par, te van a dar en la cara. Y oye como que dice la huelda de nosotros de Ibala, dice, ah, yo, dice, ah, Ibala, pa' los demagogos doble cara y también su malocorita, ya mangue la brocha, voy a quitarle el polvo al libro negro y de ahí voy a sacar la alita, yo no soy terrorita, pero tengo hasta dinamita y la perra está tan alta que vomita, una sola descarga nadie te resucita, tengo tanto cuerpo, me dicen coleccionita, acá 47 con peine de ballena, las nueve son de plástico, con 30 en la nevera. Cuando a ti te tocó, faltaba cuarto pa'l reloj, tu vinita a despertar fue cuando escuchaste el boom. Que lo que es, le dimos preview de los atentados, pa' que estén claros, lo que sabemos aquí somos nosotros, el Carrizo City, kilómetro 25. No, yo ni me acuerdo de mí, yo no me lo recuerdo, déjeme, yo no me recuerdo, déjeme, frenamos a dar bala, se muere el que jala, los picos y la pala, penterra el palomo, citamos que somos porque controlamos, tenemos los kilos y tenemos los gramos, si te paquetamos te damos, pa' que tú te cumpla una cuanta y jipeta, me roba tu cuero y le roba tu cuerpo. Te rompo la creta y te meto en la boca y me aprieto vereta, ah, si te empuñamos o qué, que tú vas a hacer, tenemos caje bala pa' valiarte, 80 gente al mes, dígame que lo que, cuál es la bulli y la marrulla, si por donde vivo no entra la patrulla, si que huya. Que los locos mismos andan por ahí, andan rulay, con siete peines, treinta y una cara, anday, dile a tu maíz que le pida al señor porque no andamos gente, que los don andan rulay con una banda de delincuentes. ¿Qué fue? La rabia. Rulay, rabia, rabia. La rabia es duro. La rabia es duro cuando me, por ahí se va, se me olvidó, pero está, está heavy. Porque si somos, somos, no existe la palabra. Más o menos, le freno con un yokey de lo bueno, sin temor alguno porque también soy máxima en su terreno, los más bellacos pa'l suelo y el bocón en una silla. Y dos de bronce en la rodilla. Asegurado por si se fue en caquilla. La de Grabollosa que ha dejado a fila de gente en cabilla. Y por ahí se va. Y por ahí se va. Por ahí que se va, no va por otro lado, ¿no? Si se descalle, vamos a ver. Vete aquí, vete aquí, vete aquí. Agárreme ahí, ¿quién? Acá lo fue, a lo que fue. ¿Quién se metió pa' allá? Gigi, Gigi. Ay. Llegó este loco, deportado del universo, explotando plomo cada vez que suelta un verso. Ando con el jodón y con Ramos Roma. Y el mejor manito que no te conda porque ando en un elantra descapuchado. Tú estás claro, manito, que tú eres un salado. Tú vienes, manito, como el bacalao porque la cabeza hace rato que te la han quitado. Este loco está de poco ramado porque tú estás claro. ¿Qué es lo que fue? El de la music. Cinco torres y sin nada. Que el porte no es pa' fundir así porque mira, te ha metido serio. Por loche por dentro, tú sabes que las mira este. Duro, así fufu, una chaqueta por una vaina, un tipo loco. Este tirado, un moño a lo loco. ¿Me entiendes? Es que lo que es, 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 es que lo que es. Esto me sorprende. Ey, que lo que es. Yo digo, el loco vino puerto, pero no sabía que me iba a sorprender así. Este es pa' la mami chula, ¿qué lo que es? Me lo dan y yo lo cojo, tú sabes que no me enojo. Tengo el flow y la cotorra, ya tú sabes, como un loco. Si me enseñan una teta, ya tú sabes, si me enseñan otra vaina, ya tú sabes, mojo, mojo. Yo nunca yo pido, yo ando en mi diligencia. King.com. Si me enseñan pan de pesas, ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes. Con la fuerza de esas son las, con la fuerza de esas son las inteligencias. Y si me hablan de problemas, los cojones de King. Oye, que es lo que es, que es lo que es, que es lo que es. Enfoca, cuay. el de la music no bulto es que nadie mandó ese tipo que nadie te mandó a engordar tanto para encontrarte a la cámara esto tiene que rebajar porque vamos a hacer le damos una faja de lo gangorra claro no bulto y entonces salió el tipo salió un frisito para la gente primero rapeando la gente que andan acabando andan azotando en el bloque porque ellos son buenos el que se pase con ellos desenfundo y yo lo que muerde mi bloque nadie se pasa conmigo tengo adiós de testigos me sigue en instagram pues yo te sigo pues yo te sigo y si no me sigue no te sigo nada rapa tu mamá dale para allá que la pista ya va a empezar porque yo soy un loco que no le para nada entonces que lo que entonces que lo guas y se me va la rima mango la crete tu mamá está por allá conmigo no me llega buen palomo desenfundo la vaina tú sabes yo te doy plomo tengo mucho que yo no hago un frital porque si frita leo tú está claro me convierto en animal ando con la potencia lirical y ramo roma no te gustó el huevo mío pues no te lo coma cuidado si te asoma cuidado si te asoma no te gusta un grano de lo mío no te lo comas cuidado si te asoma cuidado si te asoma que corramos roma nos vamos para roma dale me voy a tirar la pita dale 3 2 1 mera hacemos cosas legales porque tenemos permiso para robar celulares también robamos ultiblogicolares lo vio que vamos a coger son ilegales porque ya se pasaron en contrabando mira con la gente con los delincuentes que hoy en día ando con el jodón que hasta la pita la tap y tirando y la potencia que el celulaje no está baqueando porque vivimos de eso para buscamos par de pesos ramo en roma te pego un peñón hay que ponerte un yeso me quilla eso que uno está rapeando y pasa uno con una música de travieso entonces uno agarra y le da un peñonazo y uno es malo y le ponen dos poses los brazos ahí pasa el problema como dice el jodón no te la coma si no te gusta a mí viste que pita yo tiro más psicopata estamos ahí estamos ahí tomate vos esto es dímelo rapeando no bulto duro duro dale 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 oye como que dice este verso dale 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 oye esta pita porque media rápida dale 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 que le voy a dar un verso psicopata oye como que dice esto es una pilita es una pilita porque está claro ya que oye como que dice esta psicopatada que hace mucho que no me da tiempo pero yo cornetame los que no me apoyaban ahora tienen que apoyarme los panas para todos los featuring quieren involucrame kirino vino de allá afuera di que para firmarme tienen que mirarme a terror pelón de paso a los raperitos flojos le dimos su cocotazo ando dando manazo a ustedes no le hago caso me crié jugando con pitola y tú jugando tazo vete al paso por si tengo que jale el gatillo pilas raperos pegados que no me dan por los tobillos me crié por donde guillo no me faltó el cerquillo entonces me voy a meter aunque tenga que romper petillo por ahí se va tú sabes al barro espérate espérate que él cree él cree que él se va a quedar callado oye que es lo que yo que es lo que es lo que es hablando de pilita hay una pilita que le monta un chamaquito por ahí vamos a ver si ustedes saben para quién es ese tema dale 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 dice una pilita una pilita que le montó una pilita que le manté un panita vamos me fui a capelo y como que dice yo que me dice oye que dice yo dice caco el pollo cuando tú quieras no la vamos al bollo tú eres rico de boca no tienen un pica pollo tú eres un pariguayo un palomo llora hoyo la mujer que tiene ahora ni pagándome la follo parista vende clárate mujercita estamos claro que tonto te tienes metido en su lista tu priva de guapita y te deja de hito todo un mariconcito te chulaste con honguito estamos claro de timelo por fa de el divareo que la pelve con las uñas largas te mete al odeo le doblaste a 0 2 sabemos que no eres puro y tú mismo andas diciendo camel mareje del culo oye yo ni quiero saber el nombre ya no me digan nombre no por favor no lo digan señores aquí todo el mundo monta pila en verdad todos sabemos tocar baterías normal yo te deben que lo que eres de los barrios para que no salgamos a delinquir usted aportando que sea en las redes o sea contratando los psicópatos usted está aportando con que no delincan y un hombre dice para que no delincan estado esa es la vuelta ya tu chabelita me cayó una vana déjame llegar al simón antes que los tigres se acuerden hey rabia manito lindo mentira vamos a romper estamos activos estamos positivos la gente de los alcarrizo y volvió el frital volvió el frital dominicano de la mano de la mara hablamos ahorita que lo que llegó el psicopata sabe la vuelta potencia lirical estamos aquí el alcarrizo con la gente de dímelo rapeando no bulto lo que sabemos la psicopata dímelo rapeando la gente que está matando ahora mi mito el jodón en la casa no bulto ando tú en un trozo de tigre durísimo yo iba a decir mi nombre pero ya todos los pretamitas me conocen la rabia 24 de este lado haciendo pilas de psicopata dando me fly para tabla ahora musical con dímelo rapeando claro cuál es la vuelta nosotros ya nosotros hicimos que el apagón llegue y fuimos nosotros lo que hicimos que la luz se vaya y con dios para ser la ramos roma y yo que lo que que lo que r de ramos roma representó en 093 tú sabes que lo que estamos aquí en los alcarrizo siri verbo pop 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 que lo que que lo que activo mi gente yo si la pelativa como no bulto no bulto activo activo y hoy en sí la pelilla yo tu sabes que lo que que lo que en si el de la mío si yo talked renovado como el mar ver tenci calle musica lo que activo no bulto con los tigre que están y lo que no están es porque no están aquí que fue vamos allá vamos a romper la vaina tú sabes que para que tuve aquí el que no se mata a pedra y a tiro lo matamos a mordir en el barrio que no hay una gente que tape cerveza con la boca ese barrio no está de nada ya te puse claro en todos los barrios necesitan un que lo que estamos haciendo oye que lo que estamos haciendo un dembow es para romper todo el mundo se va a montar la rabia el jodón ramo roma la pedra y pal de tigre tú sabes 321 lo rabiando